Bienvenidos a todos, a todas, a las cuartas Jornadas del Bienestar de la Universidad de Málaga Siempre Arte, organizadas por la Oficina Atención al Estudiante del Vicerrestaurado de Estudiantes de la Universidad de Málaga. Tras la visita de Carlos del Amor y de Sara Ruballo, hoy tenemos a otra mujer extraordinaria, comprometida con la cultura y muy amiga de esta casa. Elena Paricio, te damos la bienvenida y las gracias por haber aceptado esta invitación. Ella tiene un currículum impresionante, intentaré resumirlo brevemente. Ella es historiadora del arte por la Universidad de Tarragona, museóloga y gestora cultural, especialista en educación de museos por instituciones como el MoMA de Nueva York o el Museum on Fine Arts de Boston y en accesibilidad educativa y cultural por la UNIA y entidades especializadas como la Fundación 11, la Sociedad Federada de Sordos de Málaga o Plena Inclusión Madrid. Desde 1995 ha creado programas curatoriales, educativos y sociales donde se promueve la creación participativa, el pensamiento crítico y la inclusión efectiva a través del arte en proyectos nacionales e internacionales en Italia, México, Estados Unidos, Egipto, Bélgica, Alemania y Portugal, entre otros. Ha sido coordinadora del proyecto internacional Arches en el equipo Educatisen del Museo Nacional Thyssen, Bornemisa de Madrid, coordinadora y asesora de accesibilidad en el área de educación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y responsable de contenidos educativos y programación para personas con discapacidad del Departamento de Educación del Museo Picasso de Málaga. Como profesional independiente ha sido invitada a formar parte del equipo docente del proyecto de accesibilidad auditiva LISEN Italia para profesionales de museos italianos en Bérgamo y el curso para el CRIF Las Acacias Madrid sobre estrategias educativas de pensamiento visual y comunicación no verbal inclusivas. En la actualidad es profesora de Historia del Arte en la Escuela Universitaria Musical Arts de Madrid de Arte y Accesibilidad Cognitiva en el proyecto INSERLAB, dirigido a estudiantes con diversidad cognitiva de la Cátedra de Inserción Social de la Universidad de Tarragona en colaboración con el Museo de Arte Moderno de Tarragona y profesora en el Arts Institute de Siena. Desde su creación en 2017, y eso lo sabemos bien aquí, es profesora de Museos y Accesibilidad Cultural en el título propio Técnico Auxiliar en Entornos Culturales de la Universidad de Málaga. Como veis es una todoterreno que nos va a deleitar con una charla increíble, original, fresca, educativa, didáctica, rigurosa, nos va a encantar, pero no quiero darle paso sin recordaros que la plataforma ofrece la posibilidad de activar los subtítulos, que el material accesible, audio descrito, se encuentra en Eventos UMA y que desde ahora mismo ya podéis hacer vuestras preguntas en el chat que queda abierto desde ya. Pues les dejo con mi amiga Elena Paricio y con su conferencia al otro lado del espejo, Arte y Discapacidad. Adelante Elena. Muchísimas gracias María Jesús. Pues sí, muchísimas gracias María Jesús. Estoy feliz de esta invitación. Muchísimas gracias al vicerrectorado de la UMA, al equipazo que tenéis en la Universidad de Málaga. Mil millones de nuevo para ti, de gracias. Como siempre, las invitaciones siempre son muy jugosas y muy ilusionantes. Y tengo que felicitaros absolutamente por esta idea, que debería ser lo natural y lo habitual, pero por desgracia no lo es, de tener las imágenes audiodescritas previamente antes de empezar, bueno, de impartir las charlas o de compartir las charlas. Tener el subtitulado en varios idiomas como algo que ofrece directamente la plataforma. Creo que es muy importante que se visualice que la accesibilidad cultural es necesaria y que es un derecho para todas las personas y una obligación de todas las entidades, sobre todo públicas y seguramente educativas. Bueno, tras este paréntesis de un poco de promo de la accesibilidad cultural, pues nada, me gustaría compartir con vosotros una charla o una conferencia, me parece muy serio, mejor una charla, aunque me gustaría que fuese de ida y vuelta, así que os invito desde ya a hacer todas las preguntas que queráis, que no sean muy difíciles, que todo no me lo sé. Sobre, bueno, sobre todos esos otros y diversos artes que hay al otro lado del espejo. No solamente arte y locura, sino arte y diversas capacidades, diversas maneras de acercarse, de expresarse, de compartir la vida y el arte y seguramente la sociedad, ¿no? Porque en muchas ocasiones se trasgrede, ¿no? Conocemos ejemplos como Dalí, por ejemplo, ¿no? Que era un personaje en sí mismo que vivía como una performance, de él no hablaré, pero sabemos que un poco hizo de su vida un arte y una performance continua. Pues como él, hubo muchísimos otros artistas y en la actualidad también los hay. O sea que me gustaría hacer un poco un histórico y que descubramos y que disfrutemos de una selección de ellos juntos. Si os parece, bueno, pues empezamos con la charla. No sé cómo lo veis, si me dan por ahí el ok, empezamos. Venga, es que voy un poco perdida con esto del directo. Muy bien, pues vamos allá, a ver dónde lo tengo aquí. Esto es aquí. Ahí está, ahí está. Bueno, pues un poco haciendo un guiño a mi queridísima Alicia en el País de las Maravillas, pues he querido titular la charla, pues eso, al otro lado del espejo, ¿no? ¿Qué encontramos cuando nos atrevemos a mirar en esos otros lugares, ¿no? Que están tan cerca y a veces psicológicamente y físicamente nos parece que pudiesen estar tan lejos. Bueno, he querido integrar también la idea de los pictogramas. A veces ha sido un poco complicado. He utilizado los pictogramas de Arasac, de la plataforma aragonesa, que es estupenda y facilita muchísimo este trabajo. Y bueno, pues para complementar lo que ya habían conseguido mis compañeros de la UMA, la discapacidad sensorial, quería facilitar también la comprensión cognitiva, facilitar a las personas con discapacidad intelectual o cognitiva o del aprendizaje a través de estos pictogramas, que no he hecho toda la conferencia, pero sí, por ejemplo, todos los títulos y todo lo que quería que quedase ahí como muy claro, ¿no? Mirar al otro lado del espejo, arte y, como ha hecho precisamente María Jesús, la palabra dis entre paréntesis y potenciar con mayúsculas la idea de las capacidades, ¿no? De las capacidades todas distintas que tenemos cada uno y todos de nosotros. Bueno, pues echando un poquito para atrás y poniendo un poquito en contexto esta idea maravillosa de otros artes, pues ha ido evolucionando la palabra y los conceptos con los que se han ido trabajando, ¿no? Para definir esos otros artes que no están dentro de los territorios oficiales o que no están dentro de las culturas oficiales. Por ejemplo, el término arte marginal, que no, como que está en los márgenes, no quiere decir que no se considera, sino que está precisamente en esos márgenes alrededor de los cuales están los límites de lo correcto y lo incorrecto, de lo oficial y no oficial, de lo culturalmente establecido y lo no. Bueno, pues es un término bastante actual, es de los años 70, acuñado por el crítico de arte Roger Cardinal. Un poco como traducción del que ya generó Jean de Buffet en el año 1948, que fue este que seguramente conocemos todos, que es como Art Brut. Es muy curioso porque Brut en catalán, que yo creo que pasa un poco en francés, significa, Brut en catalán significa sucio, ¿no? Como sin pulir, como desordenado un poco, ¿no? Es cierto que en francés tiene una connotación que hace más referencia a lo que está en bruto, ¿no? Nuevamente esa idea de sin pulir, pero como que todavía está como por acabar de algún modo, ¿no? Y me ha parecido muy bonita porque la diferencia de esa pequeña palabra, de ese pequeño concepto en una lengua u otra, puede hacernos variar la primera sensación que tenemos cuando lo escuchamos, ¿no? Algo que se tiene todavía la sensación de que está por pulir, como los diamantes, vaya, como los diamantes en bruto. Bueno, pues la idea de esto, ¿no? Del concepto de arte en bruto es, pues eso, ¿no? Precisamente el arte que está creado fuera de esos límites, ¿no? De esos límites de la cultura oficial o oficialista que está dentro de las galerías, dentro de los museos. Es verdad que en la actualidad esto ha cambiado, pero en el momento en que se generó este tipo de interés hacia estos otros artistas o estas otras expresiones artísticas, esto como tal no existía, ¿no? Las primeras manifestaciones van a ser precisamente las investigaciones generadas en los hospitales psiquiátricos. Pero la idea del outsider o del arte en bruto o el del arte marginal es mucho más amplio, es extensivo a otro tipo de artistas, a los que son autodidactos, a los que no van a las academias a aprender, a un concepto más naif del aprendizaje y de su expresividad, ¿no? Por eso también he especificado que no hacía falta haber estado internado en una institución psiquiátrica, ¿no? Sino que de repente son personas que han estado en prisión y que de repente necesitan expresarse de otro modo, han estado encerrados y no han tenido a lo mejor facilidad o precisamente ese encierro les ha permitido experimentar con otro tipo de materiales, otros conceptos, otras maneras de acercarse al arte. Incluso los niños, ¿no? Esta idea de que los niños, bueno, pues que tienen un arte infantil, pues esa manera de expresar es mucho más fresca, es mucho más sincera, es mucho más directa que muchos artistas que luego, bueno, pues que ya entran en ese oficialismo mucho más conceptual y mucho más, bueno, pues planteado desde un lugar quizá incluso un poquito más comercial en algunos casos. No todos, no estoy hablando de un genérico. Bueno, así un poco para resumir, un artista marginal, ¿quién es? El que no ha tenido contacto con instituciones artísticas establecidas, ni academias, ni universidades, ni galerías, ni museos. Responde a una incontrolable motivación interior, necesita expresarse de esa manera y usa, es lo que os comentaba antes, materiales y técnicas inéditas o que seguramente en ningún momento se habían planteado como tales. Recuerdo una anécdota de una revista, cuando descubrí la revista Outside the Art neoyorquina, uno de los primeros artículos que cayó en mis manos era de una mujer que había sido, bueno, pues que tenía una esquizofrenia o que tenía una psicopatía y, bueno, pues el instinto de ese momento, a finales del siglo XIX, era, bueno, pues aislarla, ¿no? Y para que no se autolesionara, pues una de las primeras cosas que le quitaron fueron los lápices y las plumas, cualquier tipo de elemento que pudiese ser punzante y que pudiese autolesionar. Ella necesitaba expresar, necesitaba pintar, necesitaba crear. ¿Qué es lo que hizo? ¿Cómo se permitió a sí misma seguir creando? Pues Solamanta tenía en su pequeña celda, tenía un colchón en el suelo y ¿qué hizo? Deshacer el colchón, sacar esos hilos, ir deshaciendo ese colchón y con esos hilos empezar a crear otras cosas, empezar a generar maneras de sacar hacia afuera esa rabia y esa necesidad de contar a los demás. Esa manera de expresar, de trabajar con lo textil va a ser un referente constante precisamente a lo largo del siglo XX. En la actualidad, de hecho, están planteándose y generándose exposiciones específicas de arte textil. A principios del siglo XX también hubo algunas expresiones. Hay artistas maravillosas como Luis Bourgeois, que también trabajó desde ahí. Y vamos a ver que muchas personas, muchas artistas que están fuera de los márgenes también van a utilizar ese sistema, lo textil, los hilos, el coser, el acumular a través de los nudos como expresión, como forma de expresar o como forma artística también de elaborar sus contenidos y sus piezas artísticas. Arte fuera de lo común, arte fuera de los márgenes. Es un poco el pictograma que se me ha ocurrido que podía funcionar, porque realmente arte marginal no existe, no he encontrado el pictograma ni de marginal, ni de outsider, ni nada de eso. Entonces, bueno, pues arte fuera de lo habitual. ¿Quién inicia toda esta investigación maravillosa sobre psicología y psicopatología y arte? Pues precisamente un gran crítico y psicólogo, psiquiatra para ser exacto, perdón, me he equivocado, Hans Prinzhor, que vivió a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, entre 1886 y 1993 en Alemania. Y desde muy joven, pues un poco por casualidad, porque no tenía él muy claro cuál iba a ser su trayectoria, empezó a trabajar en el Hospital Psiquiátrico de Heidelberg, que además me hace mucha ilusión contar esto, porque es una de las pocas universidades alemanas que he visitado, pero en el momento en que la visité era muy joven y no sabía que estaba ahí la colección Prinzhor y me da una rabia horrible, así que tendré que volver a Heidelberg. Sí que estaba en la cabeza Heidelberg, que sí la fui a ver, tengo que deciros, que es una de las primeras, de los primeros homínidos que aparecen en Europa, pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, empezó a trabajar en la Universidad de Heidelberg precisamente registrando una colección de dibujos y pinturas que estaban creando los enfermos mentales en el hospital en el que él empezó a trabajar. Había sido iniciada por Emil Kraepelin, que lo he puesto aquí abajo también, que es este señor tan elegante, con una barba y un bigote muy contundentes, de color blanco. En la parte inferior, que está además metido o planteado, enseñado dentro de un óvalo, tengo que decir que esas dos fotos de Hans Prinzhor no están audiodescritas porque las he añadido posteriormente, así que lo siento a las personas ciegas que nos estén escuchando. Estos dos pioneros en el estudio del arte y la psiquiatría empezaron muy pronto, a finales del siglo XIX, a coleccionar o a guardar o a documentar todas esas creaciones de las personas internas. Y cuando Hans Prinzhor acabó su pasantía, su proyecto en este hospital psiquiátrico en 1921, había conseguido agrupar una cantidad increíble de 5.000 obras de unos 450 internos que había pasado por esa institución a lo largo de los años, en realidad solamente de tres años. De los últimos tres años había generado muchísimo material que a posteriori pudo volcar en sus investigaciones y en sus publicaciones. Hay que tener en cuenta que a partir de ese momento un poco deja de estar metido físicamente, físicamente, digamos, dentro de los hospitales, pero sí genera, que siempre es algo que me dice una maravillosa profesora que hay en la Universidad de Málaga, en la Universidad de Bellas Artes, que escribe todo lo que sabes, que se llama Blanca Montalvo. Siempre me dice, Elena, escribe tus investigaciones, si no las públicas no existen. Pues este señor Hans Prinslow lo hizo perfectamente y escribió su primer libro en el año 1922 y precisamente habla de la actividad plástica de los enfermos mentales y es una contribución a la psicología y psicopatología de la configuración formal. O sea, es una mezcla del análisis formal de esas actividades plásticas de personas que tienen unos planteamientos, unas necesidades psicológicas diferentes o más abiertas, mucho más complejas de lo que habitualmente nos podemos enfrentar. A raíz de ese libro, precisamente, bueno, o de uno de sus posteriores libros, Jean de Buffet, en el año 1948, generaría el término Art Brut. Obviamente, el libro, como os comentaba, trata sobre esa frontera de la psiquiatría y el arte. Como sabéis, muchos artistas, entre ellos artistas maravillosos como Van Gogh, han tenido o se ha estudiado a posteriori que había algún tipo de diversidad cognitiva cognitiva y sensorial en su vida, en su cotidiano. Bueno, se me ha acudido Van Gogh porque es como el que siempre tienes en la cabeza, ¿no? Pero hay muchos otros que podríamos nombrar. De hecho, en esta charla, como en una segunda parte, hablaremos de artistas como Yayoi Kusama, que tiene actualmente más de 80 años y está en activo, o mi maravilloso y admirado y querido Ebru, que también ronda los 70 y muchos, que estarían un poco en esa frontera, ¿vale? Entre psiquiatría y arte, entre bipolaridad y arte, entre doble personalidad y arte. Pero también hay muchos otros, ¿vale? Hay muchas formas creativas. Cuando Pritzker abandonó la universidad, esas obras quedaron un poco amontonadas en un almacén. Miento cuando murió, en el 33. Y no sería hasta 2001 en que se generaría un espacio dentro de la propia universidad, en este caso en el oratorio, donde actualmente siguen expuestos. La única vez que se presentaron en público parte de esa colección fue en la exposición, que en 1938, para definir lo que no debía ser y lo que era claramente arte degenerado durante la Segunda Guerra Mundial por el gobierno nazi, se hizo en Berlín, en el año 38. Así que fijaros si se ha dado vueltas toda esa colección. Bueno, un poquito para explicar quién era Pritzker, he añadido un pictograma de médico, porque psiquiatra no lo he localizado, y experto en arte, para que quedase en concreto, que era lo que hacía este personaje, este investigador tan maravilloso. Y llegamos a Jean de Buffet, que será un poco el que nos va a abrir esta charla hacia el art brut. Es un personaje, Jean de Buffet debía ser también un personaje de armas tomar, con muchos artistas. Vivió muchísimos años, porque vivió hasta el 85, es decir, que no hace tanto, 85 es antes de ayer. Nosotros éramos muy jovencitas, pero estaba ya la movida madrileña aquí, que estaba en todo el cambio y toda la apertura en la España de los años 80. Pero bueno, Jean de Buffet con 17 años se fue a estudiar a una academia pintura a París, pero no le gustó, lo dejó, volvió a intentarlo en el 22, lo volvió a dejar, volvió a intentarlo en el año 30, lo volvió a dejar. O sea, era un alma libre. Y finalmente decidiría que quería que se iría autodidacta, y en el año 42 sí que ya, por fin, decidió que sí que quería ser artista, a su manera, pero artista. Y ya generó, o se le invitó a hacer su primera exposición en el año 44, donde, bueno, pues fue como una cosa un poco más convencional de lo que conoceríamos como arte de Jean de Buffet, que claramente se abrió a muchas otras formas artísticas. En el año 46 empezó a conocer y a investigar lo que era el graffiti, y sobre todo los materiales con los que se trabaja en el graffiti, coqueteó con el surrealismo en el 48 y con la patafísica en el 54. Es decir, que ya siguió una trayectoria muy vinculada al automatismo y a formas de crear un poco diferentes fuera de lo convencional. Tener en cuenta que en el año 1907, cuando Picasso creó Las señoritas de Avignon, fue tal el impacto entre los críticos que le sugirieron que de momento no lo sacara porque era un poco demasiado moderno para la época. Incluso no recuerdo ahora, que seguramente María Jesús se acordará, que crítico de arte exactamente le dijo o has bebido gasolina para vomitar fuego. Esa fue un poco la anécdota del primer impacto cuando vieron lo que se acababa de inventar, lo que posteriormente o en breve se llamaría cubismo. Como os decía, influenciado por el libro de Hans Pritzkort, Artistas y enfermedad mental, un poco posterior al que os he comentado, acuñó el término art brut, con esta idea de arte en bruto, no de arte sucio, sino de arte por pulir, inspirarte todavía como ese diamante en bruto. Todo eso que sucede antes de limitar la creatividad. Que sucede también con los niños, tener en cuenta que hasta los 7, 8, 9 años, la libertad dentro, por ejemplo, cuando se estudia en primaria, es absoluta para crear y a partir de ese momento tienes que hacer o tienes que pintar una casa así o tienes que copiar esto de aquí, tienes que inspirarte en la realidad. O sea, que hay también ahí un de repente, hay gente que ya se atreve a seguir experimentando y hay gente que a partir de ese momento dice yo no sé pintar y hasta ahí puedo leer. Un poco esa sensación de entrar por lo más oficialista. ¿Qué pretendía al acuñar este concepto y al empezar además a coleccionar arte de esta tipología? Seguramente aprender, 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 aprender y dejarse llevar. Dejarse llevar por elementos frescos, por creación automática casi. De hecho, sus personajes a partir de ese momento son bufos, divertidos, ridículos, caricaturescos, morbosos, incluso infrahumanos, deformes, grotescos. Me atrevería a decir hasta feos. La fealdad empieza a ser parte de esa obra de Dubuffeciana, si eso existe. ¿Y en quién se inspira? Pues como os decía, tanto en la frescura de los dibujos de los niños como en los criminales, como Adolf Wolfi, que es uno que he estado un poco investigando sobre el personaje y fue un personaje que estuvo en la cárcel la mayor parte de su tiempo y cuando no estaba en la cárcel decidieron ingresarlo en un psiquiátrico. Así que su aprendizaje artístico fue completamente autodidacta. Y también los dementes. Las personas ingresadas en ese momento se llamaban manicomios. Ha habido muchos conceptos horribles que por fin se han olvidado. Frenopáticos, manicomios, después se llamaban casas de curas, psicopáticos, en fin. Hay muchísimos. En la actualidad simplemente se... ¿Cómo se llaman ahora? Centros, ¿cómo es? Psiquiátricos. Centros psiquiátricos. ¿Vale? Que es como más suave, por lo menos no tiene esa connotación negativa. No siempre al lado de la locura y de la demencia siempre ha habido una connotación bastante negativa. Incluso a la hora de... Vais a ver, después he encontrado un artículo... Bueno, una fotografía maravillosa y en el periódico las expresiones realmente, actualmente, estarían completamente... Serían políticamente incorrectas. Bueno, ¿qué sigue haciendo en sus experimentaciones de Buffet? Pues se sigue como reinventando constantemente. Un poco como va a hacer Picasso al reinventarse cada vez que pasa como una etapa nueva. ¿Esto ya lo es hacer? Pues lo siguiente. Esto ya lo he hecho. Ya lo he experimentado. Lo siguiente. Pues de Buffet es un poco un perfil muy similar. Va inventándose con nuevos materiales. Empieza a trabajar con arena, con alquitrán, para generar texturas muy complejas en los propios lienzos. Se limita con los colores, de repente solo utiliza el danco, el rojo y el negro y empieza a experimentar, por ejemplo, cuando hace escultura con el poliestireno y con los vinilos. O sea que en un momento determinado cambia completamente el concepto de su propia obra y seguramente facilita que otros artistas, escultores, seguramente, incluso también matéricos, los que están experimentando con la materia, se atrevan a hacer otras cosas muy diferentes. En este caso, he puesto que Dubuffet era pintor y escultor, con los pictogramas. He elegido algunas obras que me parecen muy curiosas y significativas. En este caso, sí están audiodescritas. En el año 47, que me parece súper pronto, o sea, me parece dentro de su trayectoria muy pronto, jugando o bebiendo de esa idea del graffiti, pero ya metiendo algo, yo creo que quien lo llevaba dentro, algo innato, algo experimental con la materia, crea el gran maestro del outsider, que en realidad, si miramos su rostro, es un poco autobiográfico, es como casi un autorretrato, es que es como casi una calavera gigante que ocupa todo el espacio, con gafas, eso sí, con gafas, arrugas, los dientes, cuatro pelos colgando de cada uno de los sitios. de una manera, hecha de una manera muy rápida, muy sencilla, os decía, caricatura, caricatura infantil incluso, pero con un cierto amargor, con una cierta travesura, que es un poco lo que yo creo que le caracteriza a Dubuffet, hay algo como entre cínico y de risa en sus creaciones, traviesa, de travesura, como quiere seguir siendo niño a pesar de su edad. Y sin embargo, en esta obra del año 78, que es bastante posterior, o sea, entre una y otra hay más de 30 años de creación, repite esa sencillez, esa infantilización de las formas, o sea, las figuras que lo llaman hechos memorables, como si estuviesen varios personajes en un entorno celebrando algo, las figuras son muy sencillas, apenas son un círculo con dos ojos, un triángulo que les hace, con dos ojos, vamos, con dos círculos dentro que le hacen de ojos, un triángulo que le hace de nariz y otro óvalo que le puede hacer de boca e igualmente las formas del cuerpo son muy sencillas, ¿no? Un tronco que se une directamente con las piernas y los pies, o bueno, lo que podrían ser las piernas y los pies porque no se separa y le salen dos rayitas con una bola que serían un poco las manos, ¿no? O sea, es esa rapidez, esa sencillez, esa casi minimalista, ¿no? Que incluso puede recordar también a formas africanas o a formas del paleolítico superior, ¿no? De la creación artística de ese momento. Seguramente lo que más conocemos de Dubuffet, sin embargo, es estas creaciones de los años 70 que son estas rayas, como os decía, limitadas a los colores rojo, azul, negro y blanco que se entrecruzan y se desordenan entre ellas mismas, que aparecen o hay referencias a la forma humana pero de una forma muy deformada, brazos, piernas, cuerpos, ojos que se mezclan y que forman amalgamas y forman esculturas en tres dimensiones que se pueden recorrer en muchos casos por dentro por debajo y por los alrededores. No sea como que si fuesen obviamente esculturas de bulto redondo, ¿no? En este caso presento dos ejemplos que es el Cosmograma 4 que es del año 1970 que se expuso precisamente en la exposición del Guggenheim Museum de Nueva York en el año 73 que también creó el cartel de esa exposición un poco un poco a imagen y semejanza de las esculturas que en ese momento está creando. O sea que es un poco como se juntan todas esas investigaciones que le ha ido haciendo en su propia creación artística. Y volviendo al Art Brut que nos lo ha dado ahí nos lo ha regalado el señor Dubuze, ¿no? O sea, una vez acuñó este nombre en el año 48 Art Brut se definió como el arte producido por gente por artistas no profesionales que trabajan no solamente fuera de las normas estéticas sino también fuera de lo establecido los márgenes como decíamos está un poco fuera de esos otros lugares al otro lado del espejo como decía el título de la exposición. ¿Por quién está generado? Ya lo hemos comentado pueden ser pacientes mentales pueden ser prisioneros pueden ser niños pero también pueden ser personas autodidactas solitarios inadaptados ermitaños ancianos que empiezan su creación artística que empiezan a generar esas maneras expresivas en un momento determinado de sus vidas y no tienen o no han tenido un contacto o un conocimiento del arte del arte oficial o de la historiografía oficial del arte. En el año 48 funda la compañía del Art Brut junto a André Breton Michel Tapier y otros artistas franceses en París igual que la Pritzhor contiene unas 5.000 obras en el caso de la Pritzhor casi todos son dibujos en el caso de la compañía de Art Brut la compañía de Art Brut que en francés es bastante malo es un poco hay un poco de todo porque una de las cosas que también interesa es la experimentación con todo tipo de materiales en el año 67 se expone una parte en el Museo de Artes Decorativas de París y a posteriori en el año 76 ya se instalará definitivamente en el castillo de Boyou en Luzanne en Suiza que es donde se encuentra actualmente y que yo creo que después del confinamiento o de esta situación que estamos viviendo nos sentaría a todos muy bien irnos de viaje allí yo propongo crear ahí un coger un autobús o un avión y marcharnos todos a Luzanne a Suiza a ver la colección de Art Brut de Dubuff que genero Dubuff no estaría mal yo a mis alumnos siempre les propongo viajes a ver cuál nos sale al final porque con esta situación tan absurda que no nos podemos ni ver las caras físicamente y mucho menos tocarnos pues creo que en un momento determinado puede ser un modo de escape bastante interesante compartir arte y que además sea un arte como este un arte outsider porque es muy interesante porque con muchos artistas y con muchos músicos y con muchos bailarines que he estado hablando durante este extraño momento en el que estamos viviendo hay una cosa maravillosa que no ha parado de generarse y es que la gente ha seguido creando y eso es maravilloso o sea cada uno pues si es escritor con las palabras si es poeta con la poesía pero los que han tenido su cuerpo y su imaginación y su mente y un papel cerca pues eso han generado han plasmado su expresión y sus necesidades expresivas tanto con el cuerpo como con la música como con los colores y las esculturas con los assemblages y con el collage es súper interesante esto a ver qué arte tendremos a partir del año 2021 esto seguramente abre una puerta muy interesante lo que sí defendió muy claramente es que no era un arte específicamente psiquiátrico sino que era un arte diferente un arte de más allá de más allá del espejo de más allá de los márgenes de hecho hay una vuelta al primitivismo súper interesante como os comentaba también ese interés de repente por arte por el arte antiguo por el del paleolítico por el de culturas africanas que se desconocían hay que tener en cuenta que en ese momento también se abre o a principios a mediados del siglo XX se abre el Museo del Trocadero en París y todos los artistas que están creando en ese momento los cubistas los surrealistas los dadaístas en algún momento van a pasar a investigar y a conocer todo ese arte primitivo que hasta ese momento desconocían y que va a ser uno de los enfoques y de las aperturas de ese arte de la modernidad bueno un poquito nuevamente para utilizar los pictogramas para explicar qué es la compañía de arte outsider o art brut bueno pues he creado con estos pictogramas compañía de arte y luego como no sabía poner no era capaz de poner brut porque no estaba ni bruto ni sucio entonces bueno pues he puesto sucio y sin pulir vale para las personas que necesiten esta información en pictogramas algunos ejemplos maravillosos de estos creadores de esta colección de Lausanne no sé ni en qué hora vivo voy a mirarlo porque si no yo me puedo despistar fácilmente bueno pues si están por ejemplo una de las más maravillosas o de las más reconocidas como a nivel internacional va a ser Alois Corbat que en este caso presenta esta pieza que parece que esté hecha como a pedazos como los cadáveres exquisitos como doblando la hoja es un dibujo con lápiz de colores sobre papel esas formas loculares orgánicas que aparentemente parece que no tengan que tener un sentido pero si nos fijamos pues parece que son cuerpos o hay referencias a cuerpos humanos en este caso de mujeres en entornos llenos de colores y de primavera y de alegría ¿no? Esa obra del año 1952 y hay muchos registros de lectura o sea yo creo que la persona que haya tenido que autodescribir esta obra realmente ha hecho un trabajo excepcional porque es realmente compleja porque tiene muchos muchas capas de información para compartir sucede algo similar con Juliette Bataille aunque sus formas son mucho más geométricas ¿no? pero puede resultar también bastante desordenado lo que vemos desde fuera ¿no? o sea no parece que haya seguro seguro que hay un orden completamente controlado desde la propia artista pero desde el exterior si tuviésemos que describirlo ¿no? sería como un poco bueno habría clic como por franjas intentando describirlo de izquierda a derecha de arriba a abajo ¿no? como elementos que se abren ventanas y se abren espacios que nos permiten ir más allá pero no nos dejan ver completamente lo que hay detrás te invitan a sumergirte en esos otros lugares a abrir esas ventanas y esas puertas pero además es muy interesante la técnica ¿no? que utiliza para generar estas piezas que son es una mezcla técnica mixta ¿no? madera algodón algodón cartulina un poco los elementos que encontraba y que le permitían unirse y generar esos pequeños collages que para ordenar los desórdenes ¿no? también lleno de color y seguramente aquí también además hay pintura aquí seguramente ha pintado con acrílico parece bueno porque no parece óleo lo más habitual seguramente o lo más lo que vamos a ver que se repite constantemente es trabajar con lápiz sobre papel en este en este tipo de creaciones outsider ¿no? de art brut en el caso de Fausto Badari ¿no? este artista italiano en el año 62 si vemos el dibujo pasaría como me pasaba cuando trabajaba en el Museo Picasso de Málaga que mucha gente me decía pero si esto esto que pinta Picasso lo podría pintar mi nieto o lo podría pintar mi hijo ¿no? esa sencillez de formas esa facilidad que parece realmente que esté pintado por un niño ¿no? y de hecho una de las grandes frases de nuestro amigo Picasso fue me he pasado toda la vida aprendiendo a pintar como un niño ¿no? pues de alguna manera todos estos artistas parten de ahí o sea no tienen las cortapisas de a partir de los 10 años a la hora de generar sus dibujos y siguen pintando de algún modo como pintaban con la frescura con la sinceridad con la con la no con esa idea infantil casi casi de ocupar todo el espacio con sus pinturas ¿no? con sus dibujos en este caso Fausto Badari parece ¿no? una especie de medio de transporte podría ser un tren podría ser un coche está hecho con líneas completamente geométrico ¿no? cuadrado a cuadrado y luego una forma un poco más logulada en la parte delantera las ruedas son circulares con los radios con todas las estructuras metálicas casi casi se pueden ver incluso los faros encendidos ¿no? como surgen así como un poco como los niños ¿no? como se hace una luz encendida la idea como pintan pues un círculo con un color amarillo rojo y como salen los rayos del sol o como salen los rayos de salud con rayas que surgen de esa forma logulada ¿no? Benjamin Boujou sin embargo juega un poquito más con la perspectiva también es un dibujo con lápices de colores parece que sea una ciudad una ciudad maravillosa inventada y repleta de colores casi casi una ciudad arcoiris los techos de sus construcciones son lobulares como una referencia al arte bizantino curiosamente ¿no? estábamos hablando de la parte más vinculada a la parte infantil y a la parte de libertad creadora de las imágenes que estábamos viendo si os parece voy a recuperar las imágenes el powerpoint si lo encuentro que no sé ahora dónde lo he dejado aquí a ver, a ver, a ver estábamos en esta ¿vale? ¿dónde estáis? ¿os he perdido? aquí ¿os he perdido otra vez? aquí ¿no? ¿de qué para atrás? aquí a ver ¿dónde estamos? aquí no he compartido todavía aquí chicos es que esto del directo a mí a veces me da mucha risa porque eso aquí estamos suele salir bien pero a veces pues bueno se pierden algunos algunos momentos pero no pasa nada estábamos hablando de estos tres de Fausto Badad y de Benjamin Bonjou y de Comey Bequí creo que la cerámica de Comey Bequí es donde nos habíamos quedado una creación nos decía que seguramente está muy vinculada a sus afectos ¿no? no sabemos si fue un animal que tuvo deseo tener un peluche un personaje de su vida pero realmente además de su simplicidad y de su aparente fácil ejecución es de una ternura infinita y pasar a la parte más vinculada a la locura que es a donde quizás más nos hemos acercado en muchos momentos ¿no? en el de arte y locura bueno pues he puesto unas citas de Jean Dubuffet que me han encantado la verdad porque pues es como yo a mí también me encanta la locura ¿no? que pasaría si nos estuviéramos un poco locos la vida es mucho más maravillosa ¿no? hay que atreverse hay que un poco saltar al vacío de vez en cuando ¿no? y Dubuffet decía me encanta la locura estoy muy enamorado de la locura siento la necesidad de que una obra de arte se acerque por sorpresa que asuma un aspecto nunca visto que desoriente mucho y nos transporte a un ámbito completamente imprevisto ¿no? o sea ¡ay! ¿qué ha pasado? ¿esto es arte? ¿qué está pasando aquí? ¿qué me estoy preguntando una vez me enfrente a esta obra? ¿no? o sea que genere esa incertidumbre esa necesidad de preguntar hablando de Art Brut él decía que seguramente dos de las palabras que se podían poner o con las que se podían etiquetar a todos los artistas de esa maravillosa colección que crearon es la espontaneidad y la inmediatez esa idea de la frescura de la libertad creadora y por último que sí que quiero hacer un guiño aquí me encanta esta frase bueno esta reflexión ¿no? dice ¿qué tendrán debajo del sombrero? dentro de sus cabezas ¿no les gustaría a ustedes ¿no? los que están viendo por un momento introducirse en ellas y formar parte de su chorro de creatividad e imaginación imparable ¿no? y de hecho de esta frase que tendrán debajo del sombrero se generó una investigación maravillosa por parte de Lola Barrera que a posterior y luego hablaremos de ella se ha creado un colectivo que se llama debajo del sombrero centrado en personas con diversidad cognitiva que actualmente pues están creando promoviendo y haciendo de mecenazgo pues a una veintena sino más de artistas diferentes ¿no? diversos esta es la imagen que os decía que me pareció increíble cuando la vi no sabía cuál era su origen no sabía quién era el fotógrafo de hecho sigo sin saber quién es el fotógrafo pero esta mujer completamente perdida con esa sensación de seguramente de necesidad de susto como un animalillo asustado en un lugar que no le pertenece ¿no? no sabía o sea tengo que reconocer que la elegí porque me parece una imagen maravillosa y a posteriori encontré que realmente era la imagen de una mujer de la locura de una mujer demente que se había escapado o había llegado a una ciudad completamente desconocida para ella tenía que estar tenían que llevarla a un psiquiátrico de hecho aparecen en la vanguardia que os la he puesto aquí la he puesto aquí la noticia y un fotógrafo que hasta el momento no he localizado quién fue la tomó y se publicó en todos los diarios de la época estamos hablando del año 1896 y el periódico la vanguardia precisamente de barcelona publicó esta noticia a las 4 de la tarde de ayer presenciaron los transeúntes que pasaban por la gran vía esquina con la calle del bruc una escena no muy adecuada a la moral ojo a la que daba lugar una infeliz de mente fijaros la todo la carga negativa que hay en esas palabras por fortuna no faltó quien avisara a un guardia municipal para que procediese a la detención de dicha loca madre mía parece ser que la citada de mente llegó a esta capital acompañada de su padre porque debía y con un documento de la diputación de aquella provincia para que se procediera a su ingreso en el manicomio de San Baudilino de Llobregat conducida a las casas consistoriales es decir al ayuntamiento el señor Vilaseca que debía ser el alcalde dispuso de inmediato su traslado al mentado manicomio vale o sea y esta era la página 2 y 3 a grande a gran foto porque fue realmente un evento que sorprendió como dice aquí a los transeúntes del año 1896 en la ciudad de Barcelona ¿no? y aprovechando la idea de arte y locura pues bueno un poquito hay que plantearse que realmente la idea de arte y locura prácticamente se puede hablar desde la antigüedad ¿no? hay que tener en cuenta por ejemplo que cuando pensamos en los personajes que pintaban en las cuevas hombres y mujeres dicen ¿no? se presupone que eran bueno pues un poco también los que hacían de ay como se dice ahora los que también eran los que curaban también eran los que ¿no? los que leían los auspicios en los huesos y en el tiempo etc. ¿no? como un poco hechiceros ¿no? o sea esa parte vinculada más a lo intangible y ya oficialmente en el romanticismo por ejemplo en el siglo XVIII XVII-XVIII frente al racionalismo ilustrado hay una fascinación absoluta por la locura ¿no? por la por la por la idea del genio creador por la idea de lo original que se produce desde otros lugares ¿no? sucede lo mismo pero en este caso ya estudiado en el siglo XIX entre la enfermedad mental y el arte que son un poco los pioneros que luego van a de los cuales van a ver Prinschor y Dubuffet para generar todos estos conceptos y en el siglo XX ya directamente el hecho cultural pues es mucho mejor se supone ¿no? sobre todo a principios del siglo XX si tiene una condición psiquiótica y hay impreso un trance creativo ¿no? de ahí también que hubiese pues los opiácidos la absenta etcétera etcétera de las vanguardias históricas ¿cuáles son los que van a estar más cercanos a todas estas a todas estas escrituras automáticas y libertad de la mente? pues los planteamientos dadaístas y los surrealistas ¿no? el cabaret Voltaire el cabaret Zúrich André Breton y todo el grupo los dalinianos etcétera etcétera ¿no? y todos estos pues era un poco defendían la idea de la libertad absoluta a la hora de crear frente a la civilización burguesa ordenada etcétera etcétera en este caso he puesto el tercer ejemplar de la revista Dada esta no la tenías por lo cual no está audio descrita y es bueno con las letras de una imprenta bastante grande está escrita la palabra Dada que es un poco un balbuceo de los niños al decir papá en suizo y en alemán Dada Dada en este caso es la publicación número 3 del grupo dadaísta y aparece una especie de cadáver exquisito impreso y una frase que cruza en diagonal el espacio pero sin embargo si nos ponemos a investigar en el arte ya en el siglo XV el gran bosco porque el bosco yo creo que también tiene un punto de visionario maravilloso no diagnosticado porque claro otra cosa es que se ha diagnosticado esa es otra cosa porque la locura yo creo que está ahí latente en muchos lugares pero pintó esta maravillosa crítica a la sociedad en la que desarrolla su obra porque ya en ese momento ya no se la entendía y está esta pieza maravillosa que se llama la extracción de la piedra de la locura en la que hay cuatro personajes en la que se supone que el doctor que es el que está haciendo la operación de la extracción en concreto en vez de llevar un gorro serio de cualquier profesión lleva un embudo que era un poco el símbolo que a la vez con el que se representaba un embudo en la cabeza con el que se solía ser con el que se representaba pues eso los outsiders de la sociedad los tontos los locos los depravados etcétera etcétera al abrir al hacerle la operación en el cráneo en vez de salir una piedra sale una flor y sus dos compañeros los que están siguiendo el supuesto loco está con los ojos completamente abiertos dejándose hacer así como un poco atontado y los dos otros personajes que les acompañan es un fraile con una botella de vino ahí la crítica anticlerical directa del señor Bosco y una monja con un libro en la cabeza que puede jugar a representar por lo que he podido leer y por lo que he podido investigar a la parte más de las brujas y las como las religiones alternativas no consideradas o sea que son como los cuatro personajes es una crítica a las sociedades excesivamente cerradas en sí mismas igualmente un poquito más tarde en el siglo XVIII entre 1732 y 1735 aparecen estas maravillosas grabadas vaya estas pinturas y grabadas de William Hogarth del inglés que es completamente satírico son pinturas completamente satíricas en este caso están en el Museo Soam de Londres que tuve la suerte de visitar hace unos años el tamaño es muy chiquitito pero es que son de una riqueza y también de una cantidad nuevamente admiro a la persona que ha hecho las audiodescripciones porque la cantidad de información que hay en estas obras es brutal es inabarcable casi me atrevería a decir bueno lo que pretendía William Hogarth tiene muchas tiene varias series satíricas súper interesantes pero bueno yo me he centrado en esta que es muy gracioso porque es el progreso del libertino o sea ese concepto que en la sociedad victoriana eso del libertinaje era una cosa bastante negativa y tiene ocho escenas que es un poco toda la degeneración de este personaje era un el personaje se llama Tom Rockwell se supone que era el hijo de un rico magnate de la sociedad victoriana y bueno pues claro como Guila pida su fortuna y como se divierte en prostíbulos en inversiones locas y bueno pues en algún momento acaba en un manicomio no se sabe si como visitante o como parte del elenco de los que estaban ingresados ahí entonces los personajes que aparecen en esta imagen son completamente alocados de algún modo ¿no? hay músicos hay señoras burguesas muy bien vestidas con sus abanicos escandalizadas por lo que están viendo ahí están también las personas que les sale su parte más moralista y van a intentar ayudar a esos locos que se quitan la ropa y que se desnudan y que gritan y que y que y que hablan aparentemente cuestiones inconexas ¿no? en un espacio bastante oscuro con como se dice con barrotes para que no se puedan escapar y muy poquita luz ¿no? o sea que es un poco esa imagen del manicomio como un lugar oscuro y siniestro pero a la vez como un poco vamos a acercarnos a ver qué pasa ¿no? como algo que de algún modo seduce a los que vienen de otro sobre todo de otro entorno social ¿no? y por último en esta serie de obras de arte vinculadas a la locura esta pieza que me parece una belleza absoluta que es la casa de locos de Francisco de Goya que se encuentra en la academia de San Fernando en la real academia de San Fernando en Madrid que creo que es una de las obras que se pueden de las que se pueden sin tener excesivos aparentemente excesivos personajes es una de las obras en que más rato he estado mirando porque es que estaba completamente fascinada con todos los personajes como jugaba con la luz las pinceladas los colores de Goya que parece que es negro y es una cantidad de matices de marrones de negros de colores que no dan luz pero sí que la permiten que pasen como esos personajes ocupan todo ese espacio que nuevamente es oscuro es cerrado está con barrotes nos recuerdan mucho a las cárceles de las películas de las películas casi medievales etcétera que seguramente aún en el siglo XIX debían tener un formato muy similar y debía ser una forma como muy una manera como casi de prisión estos manicomios estos estos entornos donde quitar a los personajes incómodos del medio en los personajes de Goya aparecen casi todos desnudos algunos se están divirtiendo otros se están desbarrando y otros están como metidos en sí mismos hay un montón de personajes no sabría deciros ni siquiera cuántos están desordenados ocupan toda la escena y en la parte superior aparece una ventana que ilumina ese no lugar ese lugar escondido que está a ese otro lado del espejo de ese espejo que no se quiere mirar jugaron también con esa idea de la locura los artistas y las artistas dadaístas que muchas veces conocemos a muchos de los artistas y de los escritores Marcel Duchamp Janard Apollinaire Ramón Gómez de la Serna que es oriundo Tristan Zara pero en muy pocas ocasiones conocemos a las artistas dadaístas y os he hecho aquí un resumen muy rápido para que las conozcáis Julián Roche Elsa Bonfreit que era la condesa de las dadaístas Florin Stetheimer Annie Higgins que es la creadora del del cabaret Voltaire Mina Loy que fue la primera que escribió un libro sobre el feminismo Susanne Duchamp en fin todas estas mujeres maravillosas que jugaron con esa idea de la creación automática de la creación fresca siempre desde lugares tengo que decir que es verdad que juegan todos estos artistas juegan con esta idea de la creación absolutamente libre automática e inspiradora pero todos ellos tienen una 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 formación humanista muy potente son muy cultos y prácticamente todos son multidisciplinares el que el que es escritor es artista y la que es pintora es performer y bailarina etcétera etcétera o sea que todos esos mundos están muy mezclados a la hora de generar sus creaciones aunque busquen esa creación fresca del del dalaísmo de del primitivismo de la libertad del arte outsider de algún modo seguramente dos de las piezas que todos conocéis o que habéis visto alguna vez o que habéis oído nombrar alguna vez son el urinario la fuente de Duchamp que la hizo en 1917 o por ejemplo este regalo de Man Ray muy influenciado por los los ready-made de Duchamp en el que ha cogido una plancha una plancha antigua de las metálicas de las de hierro y en vez de ponerla a calentar lo que ha hecho es que en esa planta inferior de la plancha salgan o emerjan un montón de clavos hirientes de algún modo que no permiten planchar pero sí pueden dañar igual que la plancha muy caliente o sea que es un poco un juego conceptual súper potente igualmente la fuente de Duchamp como sabéis es un urinario es un urinario público masculino en este caso y lo que se pretendía es que el concepto fuese diferente que el urinario no se volviese el agua en vez de a la hora de orinar el personaje masculino de artistas dadadístas que he puesto pues bueno he puesto un poquito para que conozcáis estos personajes maravillosos Sofita Oberar que hubo una exposición en el año en el año 2009 en el Museo Picasso Málaga que es una de las que más he disfrutado tengo que deciros o sea porque hasta ese momento había de hablar de Sofita Oberar pero no la había investigado y me parece una artista completa maravillosa aparte de docente es pintora es bailarina es escultora es arquitecta es diseñadora interior es diseñadora textil es bueno tiene varios varios libros escritos también sobre docencia docencia participativa bueno es un personaje maravilloso se ha puesto esta esta obrita que es un poco más geometrizante casi casi minimalista me atrevería a decir os he puesto también a la varonesa Elsa von Freitag es que es imposible para mí en alemán perdonarme que era además de muy extravagante debía ser un personaje absoluto ella se consideraba a sí misma artista performer modelo poeta y escultora ahí iba así que vivió un poco tuvo una vida muy desordenada muy disoluta en algunos momentos rozando la pobreza pero nunca le faltó la diversión y esas ganas de seguir creando y por último se ha puesto también Amy Higgins con uno de los personajes creados también por ella para para algunos de los teatros que se generaban en el cabaret Voltaire el cabaret Voltaire fue un lugar de referencia para todo el grupo de los dadaístas lo mismo hacían exposiciones que performance que conciertos y había mucha absenta tengo que decir y muchas otras bebidas alcohólicas o sea se divertían bastante y ella además ella en sí misma cantante, bailarina y performer estamos hablando de bailarines que están rompiendo las normas hay que pensar y el teatro hay que pensar que en este momento está Mary Wickman empezando a bailar se rompe completamente la danza convencional tradicional que viene sobre todo del Bolshoi de la parte rusa están empezando a generar movimientos automáticos el dadaísmo juega mucho con eso lo aplican también a la danza contemporánea y de hecho ahí se va a generar lo que actualmente podemos conocer como danza física o danza contemporánea ellas van a ser las que abren esa puerta a una manera nueva de expresar con el cuerpo y bueno para acabar este bloque quería proponeros una acción de adavista maravillosa simple que podemos hacer todos en nuestra casa así muy fácil si nos aburrimos un día aparte del cadáver exquisito que yo creo que en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho todos esta acción de adavista es tan simple como atención coja usted un periódico coja unas tijeras escoja en el periódico un artículo de una longitud que cuente un poco para generar un poema de la misma longitud vaya quería decir aquí recorte el artículo recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman ese artículo y métalas en una bolsa puede ser de tela agítela suavemente ahora saque cada recorte uno tras otro copie concienzudamente con mucho cuidado en el orden en que hayan ido saliendo las palabras de la bolsa el poema se parecerá a usted y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante aunque incomprendido del vulgo esta idea de que generar cosas completamente diferentes de una manera casual de una manera automática puede generar incomprensión por la parte del resto de las personas que se van a acercar o de la propia sociedad o sea que es un poco a lo que jugaban todo el tiempo tanto dadaístas como surrealistas en muchos casos en el cabaret Voltaire o en el cabaret Férez he puesto aquí una foto que os he dicho que una de mis exposiciones favoritas fue la de Sophie Tower ARP Caminos de vanguardia se tituló y en este caso es una actividad que realizamos con niños que estaban ingresados en el hospital infantil tenían problemas bueno estaban enfermos con temas de cáncer de oncología y trabajamos con las maravillosas creaciones de Sophie tanto en las salas como en el taller y bueno os he querido poner ahí un guiño a esta maravillosa artista que creo precisamente uno de los símbolos dataístas por excelencia que es esta cabezada que aparece en la vitrina voy a respirar voy a beber un poquito de agua y vamos a seguir con el outsider art a ver cómo vamos de hora justita vale nuevamente no repito más porque ya lo hemos explicado en varias ocasiones pero bueno el arte outsider todo lo que es marginal todo lo que se sale de las normas de las normas y de la cultura establecida insisto es lo que se va a considerar este concepto arte desnudo puro desprovisto de ornamentos sin referencias a otros artes y artistas sin tabús sin pretensiones la mayor parte de los artistas de este tipo de arte son autodidactas obsesivos y visionarios lo de la obsesión sí que va a ser una cosa completamente definida y es un arte que vive constantemente en el inconsciente sin pasar por la razón que era un poco un juego al que le gustaba mucho jugar a Dalí por ejemplo y a sus contemporáneos a veces es catológico a veces es físico casi animal casi como una necesidad que surge de un acto creativo esencial en el ser humano en este caso esa necesidad absoluta de crear si escucháis alguna vez las entrevistas que ha dado Yayo Kusama a lo largo de su vida ella en ningún momento niega su bipolaridad o sus problemas de esquizofrenia sus ingresos en diferentes clínicas y su vida dentro de ellas y en todo momento reconoce la necesidad de expresarse a través del arte y eso me parece absolutamente maravilloso aquí vemos a una Yayo Kusama que realmente es muy jovencita está en los años 60 y ya veis que toda esta obsesión de hacer patrones repetitivos que ocupan todo el espacio que casi se plantean desde el principio como inmersivos lo ocupan absolutamente todo quiere meter y quiere de algún modo invitar al espectador al público al participante a ser parte de esos mundos mentales están presentes desde el inicio prácticamente de su carrera bueno nació en el año 1929 o sea que fijaros casi tiene 100 años estamos en el 21 imaginaros el personaje en sí mismo sigue teniendo sus pelos de colores va vestida con su pelo siempre naranja todos sus vestidos están prácticamente creados a imagen y semejanza de sus mundos ha creado desde diferentes desde diferentes herramientas y plataformas la pintura el collage la escultura la performance y las instalaciones y yo me atrevería a decir aunque seguramente no es lo que se considera exactamente como arte inmersivo porque por ejemplo Román Goubert habla de arte inmersivo en el vos hace ya bastante la verdad pues mirar el libro este maravilloso del visonte a la realidad virtual es del año 96 y cuando habla de arte inmersivo e inclusivo está haciendo referencia a la realidad virtual o sea que era algo como tecnológico para hacer arte inmersivo que a posteriori hay muchos artistas como por ejemplo el colectivo Team Lab japonés también que lo ha realizado realmente como un objetivo constante hacer un arte completamente inmersivo desde la tecnología y desde el juego de espejos y desde la realidad mezclando la realidad virtual etcétera etcétera pero sin embargo Yayoi Kusama hace una forma de arte inmersivo que no utiliza la tecnología que nos invita a participar que llena todos esos espacios que paseas por dentro de ellos que te reflejas en sus espejos y eres parte de ellos sin utilizar en ningún momento la tecnología así que un poco yo creo que adelantándose a su tiempo generó esta tipología de arte que en la actualidad seguramente se ha puesto tan de moda todos esos mundos obsesivos las habitaciones infinitas que son las habitaciones infinitas de su propia mente que lo ocupan todo desproporcionado jugando con los tamaños llenando todo todo el espacio de colores etcétera etcétera cualquier obra que nos acerquemos de Yayoi Kusama está repleta de colores yo creo que por eso soy tan fan porque como yo soy me encanta aunque hoy vaya me haya puesto de negro y blanco porque no sabía yo muy bien cómo enfrentarme a esto normalmente voy siempre vestida de colores lo puede decir María Jesús siempre voy de verde de rojo de naranja de hecho mi signo en lengua de signos significa arcoiris como os enseñé en la invitación a la charla fijaros estos mundos inmersivos maravillosos que crea Yayoi que no hace falta nada más que un espejo y estar ahí dentro como para sentirse parte de la propia pieza como si hubiese concentrado en ese pedacito de su mente y otras tipologías esta idea de que ella siempre está rodeada de sus propias obras siempre excesiva automática y llenar y llenar la idea del horror vacui que se va a generar en el barroco esos artistas lo llevan completamente al extremo sucede algo parecido con Ebru con Zouche estuve trabajando con él en el año 2003 fue una de las experiencias más bonitas como su asistente personal y artística fue una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida Ebru en realidad se llama Albert Porta nació en el año 46 pero en el año 68 lo ingresaron en un psiquiátrico y ahí decidió que ya no iba a ser nunca más Albert Porta que se iba a transformar en Zouche y a partir de ello pues desde el 68 hasta el 2001 fue Zouche se creó su propio personaje él siempre ha considerado que es bipolar yo me atrevería a decir tripolar y entonces generó completamente un mundo completamente vinculado a ese otro personaje su país su dinero sus referencias sus humanoides su bandera etcétera etcétera en el año 2003 cuando yo empecé a trabajar con él ya se había transformado en Zouche ay perdón en Ebru que había hecho la acción de transformarse precisamente en el Magba en Barcelona y ya estaba y pudimos bueno pues trabajar y generar todos esos mundos personales que siempre están vinculados a ese otro lado del espejo este personaje sí que realmente vive en un mundo completamente paralelo tengo que decir sus mundos pueden ser son completamente obsesivos pero pueden ser creados con un lápiz sin parar de dibujar como aparece en esta imagen en este grafito sobre papel en el Edvis y Besat que son personajes reales que tienen el nombre en el idioma de Ebru vale en el Ebrugi el idioma se llama Ebrugi y sucede lo mismo con los personajes con las caras y los collage que seguramente que siempre tienen mucha materia puede ser completamente matérico y casi físico sus pinturas bidimensionales que casi son tridimensionales y sin embargo hay una parte muy importante de su creación sobre todo esa creación automática precisa que es de papel sobre grafito últimamente en el año 2019 y 2020 ha estado trabajando con sus nagas debido a que ha estado con problemas de salud se ha encerrado mucho en sí mismo y estos personajes le han ayudado a abrirse otra vez al exterior vale un poco para que os hagáis una idea de por dónde se mueven su mente en el año 2000 bueno del 94 al 2008 generó una máquina que se llamaba Te Cura Arte para curarte que está colgada en la red o sea que podéis investigarla porque fue un pionero en arte digital un poco también para que tengáis la idea de que todos estos personajes generan abren puertas que en la actualidad están completamente asimiladas una de las grandes uno de los grandes personajes de la referencia del arte y la discapacidad es Judith Scott que tiene una capacidad de trabajo absolutamente incansable nació en el año 1943 y murió en el año 2005 o sea que murió recientemente y por primera vez se expuso su obra en la Bienal de Arte Contemporáneo de Venecia en la última Bienal en el año 2017 en la penúltima perdón en la penúltima Bienal y fue o sea fue un lujo poder pasearse por allí María Jesús yo sé que también estuvo porque está sonriendo la estoy viendo sonreír así que sé que estuvo ahí igual que estuve yo estuvimos en el mismo lugar o sea como hace sus obras una mujer con síndrome de Down muy 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 severo en un momento determinado con una sordera muy muy también muy fuerte que pensaban que no podría verbalizar que podría no podía comunicarse y que realmente empezó a expresarse a través de de sus obras de sus obras de arte ¿no? ¿qué es lo que hace Assemblage? o sea ensambla cuerda con hilos con telas con maderas con rollos con cartón con papel con objetos con lo que encuentra y genera 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 esas obras maravillosas os recomiendo absolutamente si tenéis la oportunidad de ver el documental que tienes debajo del sombrero mítica frase que hemos visto antes de Jean Dubuffet que dio paso a este documental y que permitió adentrarse a a Alicia a me he equivocado a Lola Barrera perdón porque es Alicia Producciones en el mundo del Creative Growth Art Center de Oakland California con esta maravillosa mujer os pondría un fragmento pero hemos probado antes el vídeo y no funcionaba así que no voy ni a probarlo voy a seguir por delante quien quiera verlo ya podrá mirar el enlace bueno he puesto nuevamente pictogramas para poner debajo del sombrero que me parecía súper interesante como concepto y precisamente me permite pasar a enseñaros o hablaros de la asociación sociocultural que hay en Madrid que es del mismo nombre que se llama debajo del sombrero que se generó en el año 2007 a raíz precisamente de grabar este documental vieron que había unas posibilidades enormes de crear un pequeño no el Creative Growth Art Center de Oakland porque realmente está apoyado por el gobierno y es una cosa muy muy grande pero sí a un nivel más local generar una asociación una plataforma de creación artística donde personas con discapacidad intelectual y de conocimiento de conocimientos diversos pudiesen tener una base un apoyo promocionar sus carreras tener un espacio donde crear materiales y promocionar también o sea tener tiempo para investigar y tener tiempo para poder seguir creando y precisamente lo que hace debajo del sombrero es promocionar esas carreras de esas personas que de otro modo seguramente seguirían creando en un lugar seguramente un poco escondido ahí detrás detrás de ese espejo decíamos el que no podemos ver de la ventana entreabierta pero casi casi cerrada os decía esto se generó en el año 2007 y hablando con Lola para preparar esta exposición esta presentación me contó con un orgullo absoluto que este año había cinco artistas debajo del sombrero de su asociación participando en la Bienal de Shanghái que se titula Bodies of Water cuerpos en el agua o cuerpos de agua en el maravilloso Museo Centro de Arte Power Station of Art en la ciudad y pues bueno inauguran esta semana han inaugurado antes de ayer 17 de abril el 17 de abril hasta el 25 de julio y los artistas bueno como os decía tienen todos estos artistas que vemos aquí yo diría que conté como una veintena de artistas pertenecen a debajo del sombrero os dejo también el link y todos sus nombres para quien quiera investigar abro ahí otra ventana porque hay gente increíble y maravillosa y os quería presentar a los que precisamente sí han estado sí están ahora mismo expuestos en Shanghái que son Belén que trabaja fijaros nunca había conocido el trabajo de Luis Bourgeois y por ejemplo los que trabajamos en arte contemporáneo yo veo una cantidad de referencias absolutamente desbordantes cose 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 y trabaja con sus manos y casi casi de una manera física José Manuel esperar un momento porque es que estás se me ha puesto aquí José Manuel ay perdón ay se me ha ido me ha ido me ha ido me ha ido he desconectado ¿verdad? he quitado el no? vale no veo el powerpoint vale quería acabar ay se me ha ido quería acabar no se me ha ido no sé qué he hecho chicas no sé qué he hecho yo no veo vosotros veis el powerpoint Elena el powerpoint no está si lo quieres volver a compartir vale sí porque antes de entrar antes de hablar de Elliot quería acabar con los chicos del sombrero perfecto se ve no se ha quitado vale lo vuelvo a compartir ¿está compartiendo ahora? sí todo correcto vale genial vale el directo chicos perdonad chicos y chicas y personas que estén conectadas os decía exacto Belén ay espérate es que estáis aquí en medio ay ya está otra vez ya sé hay una cosa que hago mal y es que no sé qué pinzo algo ahí que no debería pinzar perdonarme otra vez vale vale José Manuel Egea Belén Sánchez Andrés Fernández José Manuel Egea seguramente habéis visto obras de él porque es obsesivo hace imágenes del hombre lobo con bolígrafo en cualquier imagen que puede encontrar y ya ha estado expuesta en París y ahora en Shanghái por ejemplo Andrés Fernández también habréis visto obras suyas él hace mapas y mapas y mapas y mapas y mapas y mapas de todos los lugares que existen y que no existen María la Apostora también tiene una necesidad obsesiva de dibujar con lápiz y papel desde espacios muy pequeños ocupando todo todo esos espacios Miguel García utiliza la caligrafía para expresarse palabra y llena imágenes de palabras o sea llena papeles de palabras y palabras y palabras y palabras y palabras no necesariamente conexas o inconexas y por último quería enseñaros esta pieza de Alicia Herreras que me parece maravillosa este collage que Alicia no ha ido a Shanghái pero según mi punto de vista yo creo que sería una de las que tendría que estar ahí también y seguro que lo conseguirá en breve hay una referencia que quería nombrar que es una exposición que hizo Harald Seaman en el Museo Reina Sofía que se llamaba Suiza visionaria de ahí Suiza y ver más allá solo os voy a poner un apunte para que sepáis que existe porque su idea fue elegir artistas suizos entre los cuales hay mucho artista coleccionado por Dubuffet en su colección de Art Brut pero mezclados también con artistas como Sofía Taubberard Paul Klee o Alberto Giacometti esto es todo el listado de artistas que participaron en esta exposición no los voy a nombrar porque ya veis que me parece que había 200 obras de 50 artistas de los cuales 48 eran suizos o sea que la idea era centrarse en esa parte creativa algo visionaria o algo avanzada de algún modo del país de los Alpes y quería acabar precisamente y ahí sí que voy a tener que pedir una ayudita a mis compañeras de la UMA quería acabar con Danza quería hablaros de la creatividad desde otro lugar no solamente la pintura y la escultura la performance y los espacios inmersivos sino también desde el uso del cuerpo la percepción áptica el sentir el ocupar los espacios el intercalar los cuerpos que ahora no se puede pero siempre ha sido una cosa maravillosa que me ha parecido maravillosa de compartir artistas como Hannah Hock que la nombraba en el grupo Tadejista o Sofita Oberart eran también bailarinas rompieron como decía las reglas del arte pero quería llegar a un grupo a una compañía de danza inclusiva maravillosa que fue creada en el año si no me equivoco 1995 en Sevilla que se llama Danza Móvile y que en la actualidad está promocionando bueno desde el año pasado desde el año hace dos años 2019 bueno ya tres por primera vez una pieza de un solo de danza contemporánea protagonizada y creada exclusivamente por una persona con síndrome de Down es verdad que ha estado coreografiado junto a Antonio coreografiada perdón junto a Antonio Quiles de alteraciones de la compañía también sevillana pero me gustaría más que seguir hablando y para acabar esta charla ahí también vais a tener mi contacto me gustaría ver el teaser súper cortito la promo de esta pieza que se llama Elliot como el protagonista un chico con síndrome de Down que os recomiendo ver bailar pero ya ¡Gracias! ¡Gracias! Muchísimas gracias, Elena. Muchísimas gracias por tu sugerente charla. Hemos aprendido muchísimo y nos has acercado a esa otra cara del arte, mucho menos conocida, pero igualmente interesante y sobre todo necesaria. Llega el turno de las preguntas. Si me permitís, para romper el hielo, hago la primera. A ver, en la historia del arte tradicional, aunque se está haciendo una estupenda labor de recuperación de las figuras de artistas femeninas, de las mujeres, pues predominan las figuras masculinas. ¿Pasa también en este otro arte outsider o está la cosa más equilibrada? Pues no, está exactamente muy, muy similar, muy parecido. Vamos, de hecho, he tenido que hacer una labor... Quizás en la colección, tanto en la colección de Princehor como la de Art Brut, es cierto que la cantidad de artistas, hombres y mujeres, quizás está más equilibrada. El tema es que para conocerlos hacia el exterior, a promocionar esos artistas, pues he encontrado más referencias, como siempre, de artistas masculinos que femeninos. Igual que sucede, por ejemplo, que me ha sorprendido enormemente, aunque es verdad que cuando hemos estudiado Historia del Arte es así, es una evidencia absoluta. Por ejemplo, con artistas dadaístas o surrealistas, es en la actualidad cuando se están recuperando todas esas figuras, de todas esas mujeres creadoras al mismo nivel que todos esos grandes intelectuales masculinos, multidisciplinares y de una capacidad creadora y científica, investigadora tan amplia. Cierto es que quizás personajes como Yayoi Kusama sí ha tenido una repercusión mediática o Louis Bourgeois, de la que hoy no he hablado porque se habla en muchas ocasiones, es una también de las grandes. Entonces, ambas artistas sí han tenido en vida una repercusión mediática y una proyección artística internacional y museística, digamos, de adquisición de piezas realmente muy visible. Pero no sé hasta qué punto me atrevería a decir, María Jesús, que son excepciones de la regla. Imagino que en la actualidad todo eso va a cambiar. Estamos en el año 2021, o sea que esto tiene que cambiar, está cambiando ya. Pero es cierto que hasta el momento ha sido una lucha, yo creo. Ha sido una riña casi. A ver, otra pregunta. Beatriz te pregunta, hola, ¿tiene algo que ver el art brut con la arteterapia? Buena pregunta, sí señora. No exactamente. El art brut es algo que se empieza a investigar y se empieza a coleccionar sin una vinculación terapéutica concreta a esas creaciones. Cierto es que hay estudios, como hemos visto, ¿no? Varios de Pritzfona en concreto, que sí que estudian esa... Pero más que la eficacia terapéutica del arte, la definición formal que se está generando. Si hay patrones, si no los hay, si se repiten los comportamientos de esas creaciones, si están vinculados a un estado mental concreto o no. Obviamente en la actualidad la arteterapia es una disciplina independiente que por fin además tiene estudios superiores instaurados en varias universidades. Pero inicialmente no necesariamente estaban vinculados. Obviamente el arte en todos estos casos tiene una fuerza que seguramente es terapéutica. No estoy negando esa influencia, pero no específicamente como disciplina. Es un poco... No sé si me he explicado. No sé si se me ha entendido lo que pretendía decir. Beatriz. Yo creo que sí, perfectamente. Mira, Juan Manuel te dice... A ver, arte degenerativo tiene una connotación negativa. ¿Es algo intencional como una forma de llamar la atención? No sé si quiere decir arte degenerado, porque también por la hora de la pregunta es al comienzo de tu intervención. Sí, yo creo que lo degenerativo es lo que degenera. Arte degenerado se le puso... Fue un nombre con una connotación completamente negativa. Que pusieron... Que precisamente se inventaron precisamente en el entorno del nazismo, en el de los fascismos de mediados del siglo XX, en el año 39 por ahí aproximadamente. Y fue precisamente una crítica absoluta a ese arte que se estaba generando en ese momento. De hecho, incluso se consideró arte degenerado a los cubistas, a los surrealistas, o sea, hubo ahí como un purri de lo que estaba fatal, de lo que no se podía ver, ni de lo que no se podía comprar, ni de lo que no se podía exhibir. Y, curiosamente, todas las obras que los nazis en sus varias intervenciones por Europa, por la Europa de ese momento, del 38 al 49, 45, estoy yo buena, la fueron acumulando. Quiero decir, sería degenerado. Pero ellos, por si acaso, fueron ahí quedándose con todas las obras artísticas que, de hecho, ahora se están devolviendo, etcétera, etcétera. Independientemente de que fuese degenerado o no. O sea, que ahí hubo también una campaña publicitaria negativa hacia todos esos otros árteres que no seguían el orden tradicional y, pues quizá, obras más tradicionales y tradicionalistas. Y en ese momento también, por ejemplo, de propaganda política. O sea, que se atrevieran a hacer cosas diferentes, tal vez. Entonces, bueno, es verdad. Me ha hecho gracia porque el arte degenerativo, yo lo consideraría otra cosa. Imagino que lo que has querido decir, como decía María Jesús, era arte degenerado, ¿no? Pero sí, se buscaba que fuese un concepto negativo, efectivamente. Hay que tener en cuenta que eso luego no sea, digamos, en la historia del arte no se le ha puesto esa etiqueta, no se le ha puesto esa etiqueta, ojo. Se sabe que se le llamó así, pero nunca se le ha vuelto, digamos, a llamar con esa negatividad tan radical, ¿no? A ver, Mariby te pregunta. Hola, Elena. ¿El art group pierde su esencia al introducirlo en un museo o en una galería? Buena pregunta también. Ojo, qué difíciles, ¿eh? Yo no había estudiado para esto. Vamos a ver, vamos a ver. No creo que pierda su esencia como tal. Cierto es que seguramente los artistas que lo generaron en ningún momento se plantearon que su obra acabaría en una galería. Hay una necesidad innata de todos estos artistas, no, por ejemplo, en los que están creando en la actualidad. Ojo, estoy hablando de lo que coleccionó en ese momento, en el año 48, o sea, a lo largo del siglo XX, Dubuffet, ¿no? En Lausanne. O Britschor, en Heidelberg. Seguramente en ningún momento estos artistas se plantearon que sus obras fuesen ni a formar parte de una colección, ni a pertenecer o a estar expuestas en algún momento en un museo. Era una necesidad personal innata de crear, de expresarse, de exprimirse, de sacar hacia afuera cosas que no eran capaces a lo mejor de sacar con palabras o de sacar ni hablando, ni cantando, ni escribiendo de algún modo, ¿no? El ejemplo seguramente más claro para mí a este respecto me puede... Por eso he puesto un poco al final el vídeo de Elliot, ¿no? Elliot en este momento es el primer solo de una persona con síndrome de Down que está en los... en todos los recorridos de la danza contemporánea de todo el mundo a nivel internacional, no solo en territorio de artistas diversos, sino en cualquier certamen o festival. Y sin embargo, por ejemplo, Elliot, cuando hablas con él o cuando lo escuchas en una entrevista, es una persona que lingüísticamente, ¿no? Normalmente le cuesta expresarse. Aparte de su timidez, es que no tiene una facilidad de palabra extrema. Tiene mucho vocabulario, pero no tiene una facilidad de palabra extrema. Y sin embargo, cuando se sube a un escenario, o sea, esa capacidad expresiva es enorme, lo ocupa todo. No necesitas más que verlo. O sea, es impresionante. Entonces, esa necesidad de bailar que tiene Elliot seguramente es la misma que tenían todos esos artistas que se han llamado artistas del art brut, de expresarse de otra manera, ¿no? De compartir hacia el exterior lo que llevaban dentro. No sé si me he explicado. Perfectamente. Mira, Saida, no te hace una pregunta difícil porque lo que te dice es, ¿qué sería de la vida sin el arte de la locura y la locura del arte? Así, absolutamente de acuerdo contigo, Saida. De verdad. Así es, el arte de la locura y la locura del arte y la locura en la vida. O sea, hay que estar un poco loco para vivir en este momento, por ejemplo, tan absurdo, ¿no? O sea, que hay que buscar otras puertas, otros lados del espejo, como Alicia. O sea, Alicia lo inició ahí, ¿no? Hacia adentro, ¿no? Lewis Carroll, ¿no? Entonces, habría una puertecita que seguramente no hemos vuelto a cerrar. Juan Manuel te pregunta. Bueno, creo que tampoco es una pregunta, así que es un comentario. Este arte marginal también puede ser una vía de integración social y comunitaria de distintas personas. Personas en prisión, interculturalidad, personas con diversidad funcional, etc. Absolutamente de acuerdo. Sí, señor. Es una manera completamente de inclusión. Es una manera natural, me atrevería a decir, de inclusión social. No hace falta justificar nada. Es así. Todos nos expresamos de manera diferente. No necesitamos, ¿no? O sea, yo creo que estos artistas, las obras que habéis visto, no necesitan presentaciones. Es independiente quién las haya creado. Lo maravilloso es que están creadas y están ahí y expresan, ¿no? Así que, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. José Manuel, Juan Manuel. No sé, ahora, perdona, perdona, pero me he hecho un lío con el nombre. Juan Manuel. Juan Manuel, vale. Tenemos una pregunta anónima. Buenas tardes. Según el arte outsider, ¿cualquiera de nosotros puede ser artista? Muy buena esa. Pues sí, lo llevamos dentro, ¿por qué no? O sea, el matiz que además, por ejemplo, Dubuffet fue como un abanderado de esto, es de ser autodidactas. O sea, el tema es, o sea, hay personas que para llegar a ser artistas necesitan las certezas y las bases de una academia, conocer la historia del arte, conocer lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho para generar o para crear a partir de todo ello, ¿no? Porque todo eso van a ser inspiraciones previas, ¿no? Lo que Dubuffet decía precisamente era que, o sea, que prefería crear de la nada, de lo que le sale de algo más visceral, ¿no? De la necesidad de expresar o de utilizar lo que tiene, pues eso, ¿no? El alquitrán, decíamos, ¿no? O como untaba sus lienzos con un montón de materias, ¿no? A posteriori, por ejemplo, Pollock hizo algo similar, pero siempre era con pintura, pero también se dejó llevar completamente a la hora de crear, ¿no? Estaba casi que no el automatismo del dry pink, ¿no? Por donde cae esa gota. ¿Que todos podemos ser artistas? Pues de algún modo sí, si nos lo permitimos. Hay que dejarse llevar, que muchas veces eso nos cuesta un poquito más en esta sociedad tan encorsetada, ¿no? Y no necesariamente con pintura, con escultura. Hay muchas maneras de expresarse, ¿no? Como decía antes, con la danza, con la poesía, con el canto, con... no sé. Igual somos inventores, ¿no? No se sabe. No sé si yo, por ejemplo, soy un poco desastre a nivel artístico, ¿no? O sea, yo no... lo de pintar, dibujar y eso me hacía fatal. Ahora bien, yo cuando me dejo llevar es con la danza. Así que cada uno sabe hasta dónde y por dónde, cuál es la ventanita que se puede abrir para dejarse llevar y convertirse. Si no en artistas, por lo menos en sí general una parte creativa de uno mismo. Pues mira, eso que dices, además de lo que tiene que ver con esa sociedad encorsetada, tiene mucho que ver con esta pregunta, que nos dice, ¿qué piensa de los docentes que no dejan expresarse a los niños con total libertad? Es que eso no lo puedo decir en voz alta, yo creo, lo que pienso. Es cierto que la escuela en muchas ocasiones está todavía aún hoy muy encorsetada, por decirlo de una manera completamente suave. Y que, por ejemplo, seguimos teniendo clases de plástica en las que tienen que dibujar lo que se dice o lo que ponen en la pizarra o pintarlo el dibujo que ya está hecho. Romper esas barreras sería muy interesante para todos. Y yo creo que también hay que darle las herramientas al profesorado para que pueda hacerlo. Porque en muchas ocasiones no la tienen. Creo que estamos en un mecanismo tan complejo que a veces, tanto en primaria como en secundaria, en secundaria pasa menos, pero sobre todo en primaria, a algunos profesores les toca dar plástica o gimnasia o psicomotricidad. Y de repente no han hecho nunca, no se han formado, no han tenido tiempo material de formarse en esas disciplinas que aparentemente parecen más sencillas, entre comillas o entre paréntesis, como discapacidad. Y no han tenido, no han tenido la, seguramente ni el tiempo, a veces no han tenido el interés, también es verdad. Pero en muchas ocasiones creo que es un problema de que no han tenido las herramientas de apertura hacia esas nuevas vías de enseñanza y de acercamiento al arte. Esos artes más participativos, más abiertos, más libres. Esas escuelas italianas, esos pedagogos italianos maravillosos, Montessori, Waldorf. Obviamente no todos han podido acceder a esas informaciones, por lo cual a veces les cuesta, incluso a ellos, el tema es que muchas veces a ellos mismos les cuesta enfrentarse a un papel en blanco. Bueno, tienes una oyente que te escribe desde Argentina. ¡Guau! Y dice, maravilloso, Elena, he escuchado la charla desde Argentina. ¿Podrías dejarnos su mail o LinkedIn? LinkedIn, muchas gracias. También te pregunta que si podía repetirle el nombre del libro de arte inmersivo. Bueno, hace referencia al arte inmersivo el libro de Romain Goubert, que es especialista en cine, que se titula Del bisonte a la realidad virtual, la escena y el laberinto. También es muy sugerente como título. Y tengo que deciros, por ejemplo, que por ejemplo, Félix de Azúa, el gran Félix de Azúa, en uno de sus recopilaciones de ensayos sobre arte, Envolver la mirada, uno de los capítulos específicamente no habla de arte outsider per se, pero sí habla de la parte, bueno, sobre la caricatura y lo grotesco, ¿no? O sea, cómo esa parte pertenece también al arte, sobre todo del siglo XX y siglo XXI, ¿no? Que es cuando nos hemos relajado y hemos permitido que eso pueda ser, ¿no? No solo la belleza, ¿no? Como ha sido en muchos otros momentos, ¿no? Cuando hablábamos de encorsetado, ¿no? También juega con esa idea, ¿no? De solo lo bonito o la belleza, ¿no? La fealdad también puede ser parte del arte y de lo bello, ¿no? No sé si ha tenido tiempo la chica argentina de apuntarlo, y si no, se colgará la charla, ¿no? O sea, que yo creo que se puede añadir. Sí. A ver, brevemente, Malol Estebrián te comenta que una obra de Zuch estuvo aquí en la primera exposición permanente del Centro Pompidú de Málaga. ¡Ay, qué maravilla! Me encanta, es que lo adoro. O sea, no soy objetiva, ¿eh? Yo, o sea, no soy nada objetiva. Cuando hablo de Zuch es que me entra una ternura absoluta. Una ternura absoluta, vaya. O sea, es como, es un personaje maravilloso. Os tengo que decir que era un poco complicado trabajar con él, porque él vivía de noche y dormía de día. Entonces, trabajar con él, o sea, me dejaba mensajes encriptados, tenía que trasladarlos con su alfabeto, tenía que traducirlos porque yo no entendía nada de Brugui, hasta que le fui cogiendo el tino, ¿no? Pero, bueno, es un personaje. Y de hecho, en el momento, en el año 2003, cuando estuve trabajando con él, se trasladó a vivir durante tres meses a la galería en la que estaba haciendo una exposición. Y entonces, pues imaginaos el lío que tuvimos que montar para trasladar entero su estudio a un espacio completamente convencional, como una galería de arte, ¿no? O sea, es un personaje, os digo, que vive en el otro lado, en el espejo. Y por último, Carmen, te pregunta, ¿existe en Málaga algún proyecto artístico pensado para personas con discapacidad intelectual? ¡Guau! ¡Qué pregunta más complicada! Pues es que yo ahora llevo muchos años un poco desconectada de Málaga. Hay un proyecto maravilloso, que espero que conozcas, que se llama Técnico Auxiliar en Entornos Culturales, que es para personas con discapacidad, a chicos jóvenes con discapacidad intelectual, para formarse en temas de museos y arte y accesibilidad, pero tiene más bien una salida hacia la insención laboral, la verdad. En el Museo Picasso de Málaga había también, hicimos en, durante los diez años prácticamente que yo estuve trabajando ahí, hicimos muchos coqueteos y muchos proyectos con distintos colectivos. Hay que tener en cuenta que además la discapacidad intelectual es inmensa, o sea, no se puede definir con una sola palabra. Yo creo que son capacidades completamente diferentes, no es lo mismo una persona con síndrome de Down, o una persona con Asperger, o una persona con autismo, o una que está en inteligencia límite, o la persona que tiene parálisis cerebral, o sea, es un aspecto tan grande que realmente es muy complicado de definir con una sola palabra. Creo que se queda corta. Y creo que dentro había algunas asociaciones que tenían proyectos internos, la verdad es que maravillosos, muy potentes. Pero hace ya 11 años que estoy desconectada del mundillo. Sé que mis compañeras han seguido haciendo cosas muy interesantes con el tema de la inclusión, pero es cierto que ha variado, que ha virado un poquito hacia la inclusión social. Es decir, que se ha dejado un poquito al margen el tema de la parte más cognitiva, más de inserción cognitiva. Es cuestión de investigarlo. Si me lo preguntas la próxima vez, lo tendré investigado. Te podré contestar. Seguro que hay algún proyecto que vale mucho la pena y que no se conoce. Estoy casi segura. Málaga tiene una gente maravillosa. Bueno, ya para terminar, además de que Concha te da las gracias por contarnos y acercarnos al arte, Maloles te dice que también hubo una temporal sobre Dubufet, que fue una delicia y al público le costaba mucho entender o admitir el Arbrut. Así es. Es muy complicado. Es cierto. Bueno, pues si con Picasso a veces nos dicen que lo haría su nieto, imaginaros con todo lo que está vinculado al Arbrut, muchísimo más. Porque al final Picasso tiene un bagaje que está dentro de una cultura. Tiene un... O sea, vemos perfectamente cuando pinta la parte más realista, más los retratos y al final se deja llevar y llega a un arte más fresco, más infantil de algún modo. Pero en la parte del Arbrut es completamente abierto, libre. No hay cortapisas. Por lo cual a la gente... Es verdad que habitualmente, igual que decía el poema de Adá, para el vulgo serás un incomprendido. Pues lo mismo puede suceder perfectamente con el Arbrut de Dubufet. Bueno, ya no hay más preguntas. De todas maneras, llevas dos horas ilustrándonos, compartiendo con nosotros todos estos temas tan desconocidos. Y para todos los públicos. Y te queremos dar las gracias otra vez por haber dicho que sí a nuestra invitación. No será la última vez porque eres parte de esta casa. Eres medio malagueña. Y contigo sí que cerramos con un broche de oro las cuartas jornadas del bienestar, siempre arte, de la Universidad de Málaga. Ya pues ojalá nos veamos, como Dios manda, cara a cara, en el curso próximo, en el curso que viene. Y dar las gracias a la Oficina de Atención al Estudiante. Y sobre todo, sobre todo, a la gente que se ha conectado, a los estudiantes, al PDI, al PAS y a la gente de la ciudad que ha tenido algo bien, pues, echar este rato con nosotros. Muchísimas gracias y nos vemos el curso que viene. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.